Sigue pepitas de oro para hacer lingotes de oro. ¿Alguien tiene hierro? ¿Por qué ahora es tan difícil encontrar hierro y diamante y todo, tío? Fuck Minecraft, man. Es que ya estaba muy fácil. El sprint ya se lo pasaba muy rápido. Dios mío. Todo... Gracias, sprint. Arruinaste Minecraft. Gracias, sprint. No, ¿cómo se llama el que es famoso en Estados Unidos? Dream. El dream. Este... ¿Cómo se llama? Ay, puta madre. Hoy Juan Guarnizo mató al sprint. Bro.